Buenas tardes, El Mundo hoy nos tiene una explosión que sembró el pánico en la capital de Turquía. Ankara, la capital turca, fue sacudida hoy por una explosión al paso de un convoy que transportaba personal militar. El estallido, al parecer, causado por un carro bomba, deja cinco personas muertas y diez heridas. El ataque causó pánico y desconcierto en el barrio de Cancaya, donde se ubican numerosas instalaciones militares.